¿Qué onda familia Edis Vlogs? El Luchito, el Loco Edis, como muchos lo conocían a mi hermano. ¿Qué tal a toda la familia que él construyó? Bueno, primeramente me ha dado las fuerzas para dirigirme ante ustedes toda la audiencia que construyó mi hermano. Pido disculpas hacia todos ustedes por tomarme el canal de él. Han pasado varios días desde que mi hermano no está junto a nosotros, junto a las cámaras. Hemos vivido varios días difíciles desde la partida de mi hermano. Hemos vivido angustias, tristezas, en especial con mis padres y mis hermanos. Alguna vez cuando nos reunimos todos en familia, nos comentábamos y hablábamos sobre proyectos que queríamos construir. En especial mi hermano, él decía que quería construir proyectos grandes que se queden para siempre. Él nos enseñó desde escribir guiones, editar videos, me enseñó a mí. Lo poco que he hecho es gracias a él. Él me hacía repetir varias veces cómo editar un video. A veces me enojaba, pero creo que era parte de la enseñanza. Por tal razón no queremos que se quede solo en palabras, sino más bien aplicar todo lo que él nos enseñó. Quiero pedir su opinión para retomar el canal, ya que ustedes formaron la gran familia que él construyó. Nosotros sabemos que nunca llegaremos a ser como él, pero daremos lo mejor como él nos enseñó. Por eso, quiero pedir su opinión, a ver qué opina, para retomar el canal. Pero nunca se perderá la imagen, siempre la conservaremos en todos nuestros videos. Por tal motivo acudí a ustedes a preguntarles, como la gran familia que son. Si desean que subamos contenido, puede ser de bromas, viajes, comedia, lo que ustedes quieran. O a su vez, también dejen aquí abajo en los comentarios, si desean que no subamos ningún video. Una y mil veces, gracias por haber apoyado a mi hermano. Estoy muy agradecido con toda la familia que él construyó. Muchas gracias. 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 Gracias.